Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Seto, en un nuevo vídeo de World of Warcraft En un nuevo vídeo de World of Warcraft Road to 100 Con el orco Que hace mil años que no subo un vídeo de estos ¿Por qué hace mil años que no subo un vídeo de estos? Pues bueno, este vídeo va a durar bastante menos De lo que suelen durar los vídeos de Road to 100 Más que nada porque no es tanto hablar de cosas del WoW Y hablar de cosas del Ore Y hablar de cosas de etc, etc Del WoW en general Y de subir de nivel Es más de hablar de por qué De justificar mi ausencia de tantos días en la semana pasada Y comentaros algunas cosillas y demás Además, no puedo jugar bien Porque tengo un lag muy loco Muy loco y cada vez tengo más Y he estado varios días intentando grabar un poquito de Road Y buf, buf, el internet de la residencia Buf, 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 buf Así que hay días Hay momentos en los que va bastante bien Hay momentos en los que va bastante bien Pero hay momentos en los que va bastante, bastante mal Así que, bueno Voy a entregar un par de misiones aquí a Taranzú Alcalde Almíbar Sabéis que no dejamos aquí el capítulo exactamente en el poblado Almíbar Pero como os he dicho Intenté grabar un poquito de Road del otro día Pero me fue imposible Habría muchísimo lag Como el que hay ahora mismo Cada vez hay más Realmente Bueno, da igual El tema es que ¿Por qué? ¿Por qué esta ausencia tan larga? ¿Por qué he estado tantos días sin subir un vídeo la semana pasada? Pues bien La razón es Es simple La razón es que he estado He estado malo Pero malo Malo de verdad Los que me seguís en Twitter lo sabéis Habéis estado pendientes Joder, Taranzú Pues He estado malo Pero malo nivel He estado en el hospital He estado ingresado en el hospital Como os digo He estado muy, muy mal He estado Con una infección en la garganta Encima de las De las anginas De las amígdalas Y he estado Bastante, bastante Jodido O sea No os podéis imaginar Hasta qué punto El tema De lo que me ocurrió Es que se me creó En esta amígdala De aquí exactamente Una pequeña Bolsa, digamos Encima de la amígdala Con Sangre acumulada Y pus Y infección Hostia Me lo he cargado Una hostia Al tigre Entonces Esta infección Pues lo que provocó Es que se me inflamó Toda la Por dentro Toda la angina Me subió al oído A este oído de aquí Se me provocó Una otitis Bastante Bastante gorda Y etc Estaba bastante jodido ¿Cómo me lo sacaron? Pues me lo sacaron Por la boca Me abrieron la boca Así de par en par Y con tres pinchazos Con unas agujas Así Me sacaron Todo el mal Que tenía ahí dentro ¿No? ¿Qué decir? Que me dolió mucho Y lo pasé bastante mal En ese momento Me dolió bastante Pero bueno El caso Que ya estoy Bastante Bastante Recuperado Dentro de lo que De lo que ha pasado Ya estoy mucho 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 Más Mucho Mucho Más recuperado De lo que he estado Estos días Estoy bastante bien Ya puedo hablar Puedo comer Puedo de todo Puedo vivir Así que Es maravilloso Es maravilloso Bueno Tengo un lag brutal Pero bueno Algo estoy haciendo El otro día es que Me iba bien Pero de repente Empezó A venir un lag brutal Y estaba justo En mazmorra Y me tuve que salir Lo siento A la gente Que me pilló En la mazmorra Con ellos Lo siento chicos Y bueno Pues Tenía la intención De hablar Aquí en el ROAD De un tema Que está candente En el WoW Pero No sé si debería Hablarlo ahora Sí Quizás sí La cosa es que no va Hostia Este colmillo Varía 5 de oro Cogelo Es que con el lag Va Va pedos Pero bueno Para comentar cosillas Y tal Tenía que comentar Además alguna cosilla más De cara al canal Como sabéis Bueno Estáis viendo que ahí Tengo un marquito nuevo Aquí a mi alrededor Y bueno Allá atrás hay luces de navidad Que he puesto nuevas En la habitación He puesto algunos posters Y he puesto Esas luces de navidad Que estáis viendo Que son maravillosas Las he puesto Porque bueno Me hacen muchísima gracia Vais a decir Oh Estás copiando a Doronplay Que las tiene puestas todo el año Y seguramente las deje todo el año Porque me parecen super guays Y super No sé Chill out Están ahí de puta madre Entonces pues seguramente las deje Seguramente las deje ahí Quedan bastante guays He puesto un par de posters Nirvana y tal Por aquí he puesto Un dibujo que me hizo Mi amigo José Que luego pondré en twitter Si tenéis curiosidad y demás Y un poster que venía con Fallout 4 Además Vale Estaba comprobando un poquito La grabación y demás Que sabéis que me gusta Echarle un vistazo Por si va mal o algo ¿Qué más tenía que comentar? Sí Que como sabéis El canal He cambiado la perspectiva Que tiene De cara Al contenido He subido Hace Un par de días Cuando aún estaba malo Bueno Cuando estaba A medio recuperar Grabé un vídeo Un podcast de Lore De Lore de Marcelón Que lo tenéis en el canal Ya podéis ir a verlo Es un podcast de Lore Que me ha quedado bastante Bastante bien Y es muy muy chulo Muy muy chulo Y os recomiendo que os paséis Si no lo habéis visto Cómo no Es mi contenido Cómo no os voy a decir Que os paséis Pero realmente Sí merece la pena Porque es un personaje Bob es un personaje Que no es muy conocido Y que merece la pena Echarle un vistazo ¿Qué más? Pues que traigo una gran noticia Para algunos de los que De los que seguís habitualmente Mi canal Una cosa que me habéis pedido En especial algunos El tema de De subir Los juegos de Warcraft Warcraft 1, 2 y 3 El tema He estado intentando Por todos los medios Un traguito de agua Que todavía estoy con la garganta Un poco He estado intentando Grabar por todos los medios Warcraft 2 Lo he intentado Tanto en su versión de Windows Como en su versión de MS2 Y no he podido No he podido macho Porque grabar un juego Tan antiguo Es muy muy complicado Mucho No os podéis imaginar cuánto Así pues He tenido que He desistido Entonces ¿Qué vamos a hacer? Pues Warcraft 3 Warcraft 3 Me pondré con la campaña Seguramente cuando termine este vídeo Haré el primero Las profecías De Trall Porque Porque mira Me apetece Me apetece mucho Y creo que es un Muy buen momento Ahora que hemos cambiado El contenido del canal Creo que es un Muy buen momento Para ponerse Ponerse con ello Y puede quedar Bastante Bastante chulo Además que a todos Vosotros os gusta mucho Porque Lo habéis pedido varias veces Y creo que puede estar guay Me hubiera encantado De verdad Subir Warcraft 2 Porque Es un juego que Fue el primer juego De la saga Warcraft Que yo jugué Cuando era niño Era un chaval Cuando yo jugué Warcraft 2 Y me flipó Me flipó muchísimo Sobre todo los arqueros elfos Me flipaban muchísimo Entonces Tenía muchísimas ganas De traerlo al canal Y Realmente no me rindo Porque sabéis que soy Soy así De No me suelo rendir A la hora de Cuando quiero hacer Algo Continuo Continuo Todo lo que puedo Hasta que lo consigo Pues Este es uno de los casos Voy a seguir intentando Grabar ese Warcraft 2 En un futuro Pero Warcraft 3 Al menos El Warcraft 3 original Sin expansión Sin Frozen Throne Puedo grabarlo Porque Frozen Throne Como sabéis No puedo grabarlo Con el OBS Y me encantaría Me encantaría No puedo grabarlo Con nada Realmente Y me encantaría Porque Para jugar con mis amigos Y eso Sabéis que Antes lo subía mucho El canal Y de repente De un día para otro Dejo de De grabarse Con el OBS Y nada Pues no puedo Hacerlo Así que De momento Warcraft 3 Básico 1.0 Que además Lo tengo En 1.0.1 Esa es la versión Que tengo De Warcraft 3 Manda Un hacha De una mano Que está chulo Además Igual para La subastita Por cierto Tengo los estatutos De hermandad Con este personaje Podéis buscarme En el WoW Muchos me habéis Agregado ya Que estáis por aquí Y demás Muchos me habéis Agregado De verdad Si queréis Jugar conmigo Estoy haciendo La hermandad Todavía tengo aquí Los estatutos Para que Lo firméis Y tal Y os paséis Pasaros Pasaros Cuando creéis La hermandad Yo creo que Lo podemos pasar bien Sacando Haciendo mazmorras Haciendo Alguna raid Haciendo lo que queráis Sacando monturas Sacando diarias Creo que lo podemos pasar bien Mientras mi Internet de la red Si me deje Creo que lo podemos pasar bien Con este personaje Cuando esté a nivel 100 Además Tengo intención De hacer algo de PVP Y subirlo al canal Que esa es otra Otra sorpresilla Que os tenía preparadas Que acabo de desvelar Y Busca A Finjun Vale Pues Vale Se va a Taranzu Pues bien Esa es una de las ideas Que tengo De hacer algo de PVP Y subirlo al canal Así que si queréis De verdad Pasaros por Tirande Colinas Pardas Los errantes Que Que jugamos juntos Y podemos hacer Como he dicho Un poquito de Un poquito de De PVP De mazmorras Y lo que queráis Recupera las pertenencias De Zin Jun A los zurradores Hosen Y aquí una misión De una estatua antigua Realiza bocetos De Bueno Vale Aquí hay una Una masacre De Hosen Muy vasta El tema Que Warcraft 3 Es algo que Habíais pedido mucho Y la verdad Es que tengo ganas Porque Es un juego Que también Marcó mucho 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 En mi vida Y que Y que tenía ganas También de Que estuviera en el canal Es un juego Que nos va a llevar Mucho tiempo Va a ser realmente Los únicos Desplanes Que voy a traer En el canal Ahora mismo Van a ser Los de Blizzard Los de Warcraft Y quizás Más adelante Quizás Más adelante Estas son ideas Que tengo yo por la cabeza Que las tengo ahí Apuntadas en mi libretita Que son Pues Traer el desplay De Diablo 3 Y de su expansión Que seguramente Además Se venga con Lo haga con 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 José Mi amigo José Que Vosotros lo conocéis Como Golkien O como No sé Juega conmigo En Vanilla Como sabéis Yarkhan Es su personaje Y Vale Ojo izquierdo De Finjun Pues Él tiene Diablo 3 Y me dijo Que sin problema Que lo jugábamos juntos Por otro lado La segunda campaña De Starcraft 2 Heart of the Swarm También tengo idea De traer al canal Así como Legacy of the Void Más adelante El tema Con calma Porque Son Dos campañas Largas También No tanto como La de Warcraft 3 Que voy a hacer ahora Pero la de Warcraft 3 A mi el universo de Warcraft Me gusta más Que el de Starcraft Todo hay que decirlo El de Starcraft También me encanta Es maravilloso También Pero me gusta más El de Warcraft Así que De momento Le vamos a dar Caña a Warcraft 3 Vamos a hacer La campaña Pues eso La de Thral Arthas Luego tenemos Por ahí La campaña De Arthas Destruyéndolo todo De los no muertos Luego tenemos Por ahí La campaña De los orcos Estableciéndose En Calindor Con gromas Y demás Tenemos por ahí Oye ¿Tengo algún talento Que poner? No Es al 90 Explosión elemental No sé cuál De ellos Es el que me viene Bien para mi Para mi rama Pero bueno El tema Que Tenemos la campaña Eso de Arthas Ahí dándolo todo Y Bueno La de los Elfor De la noche Con Tirande Malfurion Y Illidan Haciendo de las suyas Un poco ¿No? Y Por último ¿Cuál es la última campaña? Creo que es La de los Elfor De la noche Si no me equivoco Creo que es la de los Elfor De la noche La expansión de Warcraft 3 ¿Cuándo vendrá? Cuando la pueda grabar Sin más Sin más Cuando haya Una manera De poder grabarla De poder grabarla En su versión Y demás No sé cómo lo haré Pero Pero Lo haré Lo haré Y ahí Pues Lo que vendrá Pues Mira Arlenis Que es Suscriptor mío Seguramente Me estés viendo Pues ahí te ves Majete El tema Es que En Warcraft 3 Nos va a llevar Tiempo Nos va a llevar Tiempo Como os digo Nos va a llevar Por lo menos Por lo menos Un par de mesecillos Quizás Porque es muy largo Es muy largo Pero merece la pena Un montón Bueno Es que Este con un lag Cojonudo O sea que Crea el boceto Créalo Bueno Me está dando ahora mismo Un lagazo muy vasto Tenía tres Temas Que traer Tenía unos temas Muy guapos Que traer hoy A A A A este pequeño Rinconcito De la internet Que tenemos vosotros y yo Tenía temas Que traer De wow Y los temas Es que como sabéis Ha salido el alfa De legion Alfa Beta Como lo queráis llamar Y por otro lado Ha salido todo El datamine De De legion Lo que nos ha Dejado ver unas cosas Muy Muy Bastas Aquí comienza una segunda parte De este video Que la voy a titular El reino De los spoilers Así que Si no queréis saber nada De legion Si os queréis camuflar Como zorritas Hasta que salga la expansión Y llorar en un rincón Salir del video Y nos vemos en otro Porque ahora mismo Voy a soltar cosas por mi boca Que igual No queréis saber Que se ha datamineado Pues se ha datamineado Un montón de objetos Misiones De NPCs Se han datamineado Un montón De Un montón De De todo De todo De monturas De todo Se ha datamineado De todo Se sabe un montón De cosas ya De legion Además de que Obviamente Pues se ha podido jugar Yo no he querido ver La historia De los cazadores de demonios La han subido Un montón de gente En la beta Obviamente Podéis ir a echarle un ojo La han subido Sabéis que yo siempre Os recomiendo Los mismos canales Para que vayáis A informaros de WoW Y Lo han subido Raven Lo han subido Las aventuras de Perle Juanín Lo han subido Bastando en Mulgor También lo han subido Y Moviéndose en el fuego Creo que también lo han subido Que es un fansite Que no os había hablado de él Es un fansite argentino Que está muy bien Porque son podcast Del juego De un aspecto En concreto Y que os pueden Os pueden venir muy bien Si queréis Informaros de un aspecto Concreto del juego Aparte Vale Esto completar Vale Como os iba diciendo No he querido verlo No he querido verlo El tema de De la historia De los cazadores de demonios La quiero jugar yo Con vosotros Cuando salga Legion Que por cierto Blizzard Paréntesis Blizzard Si sacas edición coleccionista De un juego Y a la gente Que va a comprar Esa edición coleccionista Le jodes Quitándole Uno de los beneficios De la reserva Que es jugar A los cazadores de demonios Antes Les revientas la vida Porque me está pasando Entonces Cierro paréntesis Se ha determinado De todo Desde NPCs como Echo de Mediv Primer spoiler Echo de Mediv Yo no digo nada Y lo digo todo Mediv Mucho rabo ahí Mucho rabo ahí Por otro lado Se ha determinado Misiones Que anuncian La muerte De Varian Brin La muerte De Varian Brin Y Lo que no se deja Claro Es si Anduin Va a ser El heredero Al trono De la alianza Si de Ventormenta Pero no se sabe Si de la alianza Se le da por muerto A Varian Ojo No se sabe Si está muerto 100% Sino que se le da Por muerto Por otro lado Tenemos a Boljin Desaparecido en combate En las islas abruptas Boljin Jefe de guerra Desaparecido ¿Quién se alza como jefe de guerra? Silvanas Luisa Veloz Os puede doler más o menos Os puede gustar más o menos Pero Silvanas Luisa Veloz Es un animal político Es un personaje Verdaderamente curioso Dentro del universo de Blizzard Y a mi parecer A mi Silvanas Es Para mi Es lo que más odio De De todo el universo de Blizzard Quizás Es de los personajes Que más odio Pero Me recuerda muchísimo Si habéis visto Juego de Tronos A Cersei Lannister Muchísimo Muchísimo Es igual Es igual Exactamente igual Es O sea Intenta por todos los medios Medrar Y conseguir más poder Continuamente Y Pues esta pava Se va a hacer Jefa de guerra De la Horda Jefa de guerra De la Horda Una no muerta Anteriormente Alta Elfa Esto no va a sentar bien Al resto de líderes Me imagino Vamos Yo creo que no le va a sentar bien Ni A Bob Lord de Marcelón Que yo creo Que podría Haber sido jefe de guerra Perfectamente Ni a Lord de Marcelón Ni a Dane A Zral Le va a gustar No A Zral no le va a gustar Pero Zral se sabe Que está Retirado Del mando De alguna manera Está Él no se quiere meter En Política ¿No? Oye Esto Al estar Este Pechamen ¿Qué tal está? No No es feo Vale Me dan Aquí Unas misiones Nazgrim De matar De matar Alianzas Vale ¿Qué más? Eh Con Silvanas Como jefa de guerra Pues hay Hay Un Un acercamiento De Silvanas A la alianza Porque Se vuelve Más diplomática O eso Se deja entrever En las misiones Que hemos leído ¿No? No No sé Cómo ver esto También es alfa No está nada No está nada Claro Pero Pero es posible Es posible Deja entrever Ahí un poquito El El Que Silvanas Maduro un poco ¿No? Como política Pero yo La verdad es que veo Que Que Volgin No estará luego muerto Llegará Un puñetazo en la mesa Y dirá Oye Yo soy el jefe de guerra Aquí Yo tengo el verdadero poder Eh Tú Realmente eres Eh Una pava que ha venido aquí a Medrar Eh Que realmente Os puede gustar más o menos lo que voy a decir Pero es La líder De La horda En ausencia de Volgin Que más experiencia tiene en combate Ahora bien Puedo decir Ojo Que está Lorde Marcerón Muy cierto Muy cierto Hice el podcast del otro día Y Me enteré muy bien de su historia Y lo cierto es que tiene una experiencia muy parecida a la de Silvanas Es más Fue su segundo al mando Eh Durante mucho tiempo Así que Fácilmente Podría Podría ser Jefe de guerra En ausencia de Volgin Ahora bien Que sea Silvanas Es un problema Porque Silvanas puede llegar a ser muy Macabra Muy muy macabra Eh En sus tácticas de guerra Eh No sé dónde llevaría sola horda realmente No sé No sé por dónde va a ir El tema Eh En la otra facción La alianza ¿Qué pasa con Si muere Varian Brin? Anduin como jefe de De facción Mmm De verdad Anduin No tiene ni 20 años Tiene creo que 18 años Anduin Brin Mmm De verdad Le confías el mando de una facción entera Con razas como Los Draenei Los Elfor de la noche Los Enanos de Kaz Modan Los Pandaren Los Worgen De verdad le confieres El mando De De una facción con razas tan antiguas Y tan Sabias A un chaval A un niño Mmm No No En ausencia de Varian Yo creo que Quizás El El Oye me voy a comer algo de esto Para ponerme bien alimentado Yo creo que el El líder De facción Que debería salir Para la alianza O los líderes O la lideresa Sería Tirande Tirande Susurrabientos Sería Una Me cago en vuestra puta vida Dejadme en paz hijos de Sanyan Pues como iba diciendo Silvana Es jefa de guerra Y Eso No que me he ido Tirande Como jefa de la alianza Yo creo que sería Lo Lo ideal O Tirande O Belen Quizás Belen También podría ser Una muy buena opción Belen es un Es un Es que es un heredar Tío O sea es que Realmente ¿Quién va a saber más que Belen De cómo Enfrentarse A la legión ardiente? ¿Quién va a saber más que él De cómo dirigir a un pueblo? Si lleva Miles De años Dirigiendo a su pueblo Sin Sin Bueno Con algunos Inconvenientes Pero Pero los ha hecho sobrevivir ¿No? Que es lo importante Bueno A ver Estos voluntarios Pandaren Pacaso Pues como iba diciendo Se ha termineado también Una serie de De legendarias Por ejemplo De armas De armas De objetos legendarios Que salen de objeto De De NPCs Rares Pero muy rares Que aparecen A lo largo De las islas abruptas Y que Son legendarias Que tienen muy poco chance De salirte En plan 0,5 2% Cosas así Que Puede ser Muy vasto Eso O sea Conseguir Yo creo que eso Le va a devolver al wow Un poco de Ese sentimiento De Mira que Mierdas tengo Mira que botas Tengo Tío Estas botas No las tiene nadie Más en Ventormenta ¿Entendéis? No que todo el mundo Tenga un anillo legendario Porque eso Es Es así ¿No? Pero O una capa legendaria No, no Que encuentres un legendario Y de verdad lo sientas Como legendario Digas Hostia tío Unas sombreras legendarias Una capa legendaria Un colgante legendario No digas Hostias La polla ¿No? Pero Y ese sistema está bastante bien Y se han datamineado algunas En concreto Unas Unas botas Para Para pícaro Y que más Vi Unos guantes Y la verdad Una pasada Una verdadera pasada Bueno La horda está aquí En la base Malditos peones Que llaman a los soldados Ya puedes volver con tu familia ¿Por qué tienen tantas armas? Preguntan los Pandaren Pues En esta expansión Se ve muy bien Lo que es la guerra Blizzard aquí lo hizo muy bien En esta expansión Es una pedazo de expansión Estábamos hablando De 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 ¿Qué más? Tengo que vender ¿Qué más? A ver Si me ocurren más Más cosillas Que comentar Así Bueno Bueno Se han visto ya Se han visto ya Oh Cierto Que lo he visto hace un ratito Y creo que es muy interesante Y que os puede interesar Ido al canal De 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 Las aventuras De 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 Juanín Le echáis un vistazo Ha subido dos vídeos Con las Aparte de otro montón de vídeos De la De la Alfa De 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 Probande al caballero de la muerte Scarcha Etc Pues ha subido uno de las animaciones Nuevas animaciones del caballero de la muerte Y nuevas animaciones del guerrero Dragito de agua Un momento Y he de decir Que Bien Blizzard Muy bien Muy bien Lo que estoy viendo de Elija Lo puede convertir en una expansión Muy de puta madre Quiero decir Si Elija ahora mismo Realmente cumple con lo que Está prometiendo Puede convertirse en una de las mejores expansiones De WoW Y puede convertirse en lo que despegue otra vez A Warcraft Pero por otro lado Si lo hacen mal aquí Lo pueden cagar mucho Lo pueden cagar muy mucho Y creo que esas animaciones para Para los jugadores melee Para guerrero Para cazador O sea para caballero de la muerte Para cazador de demonios Ya vienen con animaciones nuevas también Para pícaro Para Para todos los que usan melee Es absolutamente genial Que le pongan unas animaciones nuevas Y propias para cada habilidad Y ir a echarlos un vistazo Porque están muy bien Muy bien Yo la verdad me he quedado muy muy contento Porque además Tenía intención de conseguir un guerrero De subir un guerrero Y la verdad es que es una maravilla El tema Estoy grabando Arles in ship Sin problema Un beso para ti Arles in El tema ¿De qué estábamos hablando? Ah De las nuevas animaciones ¿Qué más tengo que comentar De Legion? Salmos artefactos Se han visto casi todas Como Como se consiguen No he querido mirarlo también Por el tema de De los De los spoilers Y tal Que oye No sé Prefiero descubrirlo yo mismo ¿No? Pero sí que se han visto Como se consiguen La gente está diciendo Que esperaba Misiones más épicas Pero yo digo Que realmente Vamos a ver Es que Si Os hace Es que Os quejáis por todo Realmente O sea Los jugadores de WoW La comunidad de WoW Muchas veces se queja por todo Si Os hacen unas Una serie de misiones Super épica Os vais a quejar Porque vais a decir No quiero ser el centro Tanto de atención De Del juego No quiero ser tan El protagonista No soy tan No soy tan épico No soy tan tal No quiero ser el héroe Que salve todo Tal No sé qué Bla 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 Porque eso me lo conozco ya Y Por otro lado Cuando no son tan épicas Las misiones son más simplonas Decir Jo Es que son muy simplonas O sea No es que sean simplonas Es que son Poco épicas Según ha dicho la gente Son como muy sencillas Encuentras la crematoria En un cadáver Pues sí Pues la llevo a alguien Y la consigues tú Ya está Sin mal O sea No es tanto darle vueltas No creo que Que tenga tanta Yo creo que es más El desarrollo del arma A lo largo de la expansión A lo largo del juego Lo que realmente Tiene que darle Ese carácter épico No conseguirla en sí Conseguirle Doomhammer Es Robárselo a Tral Y ya está Es un martillo Sin más Pero Hacer la épica del arma Es conseguir Que contigo Sea verdaderamente épica No sé si me explico Conseguir que contigo Sea Sea el arma Épica No que el arma Sea épica De por sí Es un concepto Que he estado pensando Vamos a ver ¿Cuántos Mierdas Estás teniendo? ¿Para derribar Girocópteros? Mira el orco Como apunta Maravilloso Oye Esto no se me agota Parece ser que no Ah vale Ahora sí Me ha agotado Justo ahora El tema ¿Qué más tengo De Legion? No se me ocurra Ahora mismo nada Creo que no ha salido Nada así Más Más importante Aparte de los Spoilers así Más o menos Que os he contado Y demás Estuve viendo las habilidades Del cazador de demonios Eso sí lo he estado viendo No he estado viendo La historia Pero sí las habilidades Y tengo que decir Que hay algunas Que no me las esperaba Como el El rayo este Con los ojos Que me pareció Muy muy flipado Pero Está chulo Y no sé Tienen habilidades Muy 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 flipe Pero Están chulas Están chulas Así que Así que habrá Habrá que verlo Habrá que verlo Pasaros por Es de las venturas De perder ese vídeo También Sé que insisto mucho Con Con el canal De esta gente Pero son muy buenos Son muy buenos Informan muy bien Del tema Del tema Wow Y yo les sigo O sea que O sea que Bien ¿Cuánto llevamos De vídeo? Mmm 33 minutos Este vídeo os dije Que iba a ser un poquito Más corto Así que vamos a dejarlo En breve por aquí Vamos a liberar A estos pandaren Y Completamos esta misión Y pispás Y lo vamos a dejar por aquí Porque Me he quedado sin tema Y Ya se me ha quedado Un poco largo Y os dije Que este vídeo Va a ser un poco Más corto Por el lag Y por Por demás Así que bueno chicos Espero que os haya gustado El vídeo Que Que os haya informado Un poquito Que os haya Informado De por qué Casi me muero La semana pasada Espero que os haya gustado El vídeo Dejarle ahí Favorito Si lo queráis 10 likes Si no os gustó Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Así que hasta la próxima Chao